¡Qué distintos los dos! Tu vida empieza y yo voy ya por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía y yo ya de vivir tengo pereza Y sin embargo, ¿cuál busca la tibieza? Del sol a planta que en flor arancia Persisto con afán tu compañía Para que dé calor a mi tristeza Persisto con afán tu compañía Para que dé calor a mi tristeza ¡Qué cerca y qué lejano! Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz vas como un ave Más al mirarte cerca me figuro Que yo soy un castillo abandonado Y tú un rosal abierto junto al muro